Hemos venido haciendo un trabajo articulado entre los CRUE de Nariño, Valle y Cauca, la CICR y Cruz Roja Colombiana y otras organizaciones con el fin de que se permita el paso de oxígeno, insumos y medicamentos. Organizamos con los proveedores del departamento de Nariño lo que necesiten con el fin de abastecer al departamento frente a estas necesidades. Recordamos que la vida, que la salud, no pueden parar, no tienen espera. Y gracias al trabajo que ha hecho nuestro gobernador, el gobernador del Cauca, Defensoría del Pueblo, pues esto ya está en camino y esperamos que el día de hoy lo podamos tener para poder hacer la distribución en los hospitales y clínicas que lo requieren. ¿Cuáles son esos elementos, esos insumos más importantes, más urgentes del día a día en la red hospitalaria? El oxígeno es uno de los elementos que incluso por la alerta roja hospitalaria se incrementa mucho más el consumo del mismo. De igual manera elementos para hacer diálisis para pacientes que tienen insuficiencia renal y medicamentos en general que son indispensables en las diferentes instituciones de salud. Estamos de igual manera haciendo el trabajo con las instituciones para poder consolidar qué otros requerimientos se tienen respecto al número de días que podría estar presentándose esta situación.